Un bodegón barroco mediante una performance participativa. Esa es la propuesta del artista Greta Alfaro. Bajo el título Comedias de Honor y Gloria, se cambia el rol del espectador pasivo y se invita al público a la destrucción de este bodegón, compuesto por más de 1.400 copas con 300 litros de vino. La construcción arquitectónica instalada en la sala La Gallera se completa con un arma entregada a los participantes, previa firma de una declaración de responsabilidad civil, cámaras de vigilancia, un guardia jurado y unas señales de peligro, invitando así a reflexionar sobre una sociedad hipercontrolada. Este proyecto está pensado específicamente para el espacio de La Gallera, teniendo en cuenta tanto la arquitectura y la estética del espacio como el uso para el que fue construida. Entonces, está pensada para un espectáculo de un modo más interactivo, poniendo en relación el teatro antiguo, en concreto el del barroco, con el mundo contemporáneo, en el que ya no somos espectadores pasivos, sino que a través de las redes sociales, etc., estamos continuamente interactuando, convirtiéndonos, pasando del rol de actor al de espectador, al de cómplice, al de testigo. En esta exposición, Greta Alfaro confronta la belleza y la fragilidad de una copa de vino con la destrucción, la idea de celebración convertida en una especie de brindis violento. Digamos que esto funciona a dos niveles. Por un lado, hablar sobre nuestra relación con el espectáculo y la imagen, y cómo ha cambiado de ser pasivo a ser activo, a través de Internet, sobre todo de redes sociales, dispositivos móviles. Y por otro lado, hay un tema que trato mucho y que está de nuevo presente aquí, que es el rol de la celebración en nuestra cultura. Y digamos que esto es una especie de brindis trágico, en el que uno se plantea realmente qué tenemos que celebrar o qué vamos a celebrar, y si realmente, como ciudadanos de una sociedad occidental, cuál es nuestro rol, cuál es nuestra responsabilidad. La instalación puede contemplarse a partir del 8 de abril, en la Sala La Gallera de Valencia.